La Iglesia Tabernáculo de Santidad te invita a pasar la Semana Santa bajo el Juego de Dios, predicando la poderosa palabra del Señor Gavito Rodríguez, David Valle, Fernando Azor, Alfonso Tero Piña, Yara Rodríguez, Saúl Cedeño y la Pastora del Juego, Elizabeth Ortiz. Comenzando martes 19 hasta el lunes 25 de abril desde las 7 de la noche, Carretera número 2, al lado de cable televisión Vega Baja, Info 855-1470 y el 4090513. Una semana que cambiará tu vida. ¡No te lo puedes perder!